Pues buenas tardes a todos, soy TraxiumSemp, bienvenidos a un nuevo capítulo más en esta conquista, bueno destrucción galáctica, estamos perpetrando y nada tío, en plan tratando de invadir ahora a los tíos estos del Andy Kong Prime, que nos estaba yendo bastante bien, no? O sea no estaba mal la cosa, pero tenemos que seguir vigilando y seguir yendo con cuidado porque no sabemos quién nos puede acabar petando, entonces vamos a seguir jugando tranquilamente, voy a ver si puedo tirar algún edicto, perdón políticas no, edictos, es que igual me petan la capacidad administrativa, que por cierto tendríamos que mirar de ampliarla tío, pero es que no hay ningún edificio que me la amplíe Y es un poco F eso, no? O sea realmente la única forma de ampliarla que se me ocurre, ah mira esto me da capacidad administrativa, mira vamos a tirar un par de nodos sinápticos, a ver si con eso sirve Y aquí vamos a meter lo que es un distrito minero, y aquí vamos a meter otro nodo sináptico de esos Y un criadero ya que estamos, estamos ahí un poco, a ver si con eso se nos pone bien la expansión esta, pero bueno si no, no pasa nada Podríamos intentar llegar a colonizar este imperio, verdad? O sea este planeta de aquí, sería bastante guay Y esto es que estamos a tope de recursos de influencia ya, pero es que yo que sé en qué gastarlo, sabes? Si hiciéramos acuerdos con otros o alguna cosa así, ah solo tengo un edicto, podría gastar cualquiera de estos Los nodos sinápticos ganan un trabajo Encarecemos el mantenimiento de las naves Es que no sé en qué gastarlos juntos, esto es loco O sea estudiamos mucha capacidad administrativa, pero es que nos estamos pasando a lo loco tío En plan, esto no sé cuánto nos va a encarecer todo Ah, los edictos nos está metiendo un 25% extra, o sea que sí que estaba yo con un edicto ya No, estoy solo con dos Solo puedo poner uno Ah, solo puedo poner uno Pues nada, quitamos la supremacía de la flota Que ya lo que nos faltaba Una embajada, venga Vale, también tenemos una capacidad estelar de más Muchos huecos en general, no? Vamos a meter criaderos y nodos sinápticos Vamos a dejarlo así de momento Que decía desviado y eliminado Ok Vale Aquí hemos triunfado también Tenemos que venir hasta aquí, no? ¿Y esta se está reparando o qué? Aquí podríamos construir cositas Vale, pero es que yo que sé, ¿sabes? A estos de aquí les podríamos invadir también Ya les tocará Vamos a destruir primero a estos Vamos por partes Y ya veremos qué hacer Si al final esto no se carga a la mucha gente Es que es lo que hay Los perracas black hole estos Podríamos intentar ganarles también Vamos a ir por aquí primero Si les dividimos Claro, es que tengo como varias flotas Vamos a mandar esta aquí Esta aquí Y esta es la flota de invasión, no? Pero aquí tengo un planeta Vamos a reclutar ejércitos Unos cuantos Y aquí, ¿qué pasa? Caroban Vale, estamos petando O sea, que guay Tenemos que ir a reparar esta flota también, tío Pero Está jodido Ahora mismo Deberían tener apenas fuerza Así los podemos destruir enteros, tío Vale, nice, nice Vale, vamos con estos para el norte Es que yo creo que me metí con una flota aquí sin querer, tío El esfuerzo es en camino The others pick Aquí no puedo llegar Y aquí tampoco voy a poder llegar Voy a acercar la nave de investigación Vale Estamos con prosperidad Vale, vamos a meter menos mantenimiento de edificios en el distrito Creo que va a estar bien eso Estamos perdiendo comida ahora Vale, ganar las dos con gobernante Vale, estos se están moviendo ahí Perfecto Vale, vamos a clavar con la Singularity esta Y aquí tienen un ejército No, nada muy notable Vale, y eso Necesitamos ahora mismo que nuestra nave científica se acerque aquí Para poder ver Blanc, ¿qué coño? ¿Por qué no puede pasar? Volaría que le había mandado a hacer algo Mira, proyectos de investigación en este sistema Sé que ya no podemos pasar Aquí tampoco, tío O sea, no podemos llegar, tío A pesar que se nos acerque alguna nave Y está aumentando nuestra capacidad administrativa poco a poco Pero aún le sigue faltando, claramente Bueno, vamos a traer estos aquí también, supongo Vale, una nueva tech Límite de mando de flota de lujo Eh, más habitabilidad Vamos a poner más habitabilidad Que deberíamos sacarlo más o menos rápido Y a ver si llega la nave científica, tío Y podemos intentar ver esto, tío Es que si no Si no, no podemos llegar a destruirles Coma nuestro ejército Vamos a fusionarlo Venga, sana de científica Te necesitamos Y esto están aquí ganando Ah, no, no están en agresivo Bueno, es un crucero, ¿no? Da un poco igual Vale, ha aumentado nuestra capacidad administrativa, chicos A ver si puedo plantar alguna oficina más de estas Nodos sinápticos Es que no sabía que podían construir, tío Eh, edificios de capacidad administrativa esta gente Pero bueno, si nos podemos expandir más y tal Vale, ya podemos cruzar Perfecto Vamos para allá Lo que pasa es que hasta que llegue nuestra Hasta que llegue nuestra flota de invasión Nos humillan otra vez Zagplot Vestige Es que igual les ganaríamos, ¿sabes? Quizá les ganaríamos Zagplot Vestige Es que en principio van a ser más fuertes que nosotros Vamos a aceptar otra vez O sea, me da igual, ¿sabes? Tampoco, o sea No nos pone nada super tocho, tío Que nos vaya a reventar Así que Total, si podemos jugar a paciencia A ponernos más poderosos, tío Pues casi es preferible, ¿no? Que eso, la flota de invasión ¿Cómo va, tío? Eh... No sé Creo que No vamos a poder contar con ella pronto Es que tendríamos que traerla ahí igualmente ¿De dónde estamos peleando? A estos yo creo que les podríamos ganar Con la flota en plan bien Les podríamos ganar, tío Vale, estos se mueven ya Puedo hacer algún proyecto de investigación En principio, ¿no? Y estos que se vengan aquí también Ya digo, habría que repararlo todo Crear más... Más flota Igual con todo eso Podríamos contra los... Contra el imperio caído, ¿no? Pero de momento De momento no es el caso Nos quieren poner embajadas Cuando no queremos saber nada De la diplomacia Pero nada, ¿eh? Es curioso tener todo esto como controlado, tío Y no poder... O sea No querer atacar Vamos, para que peten todo Vamos a ver que hay planetas, ¿no? Vale, vamos a traer ya el ejército de invasión, tío Que se unan Y lo vamos trayendo aquí Porque es que si no No podemos continuar No podemos destruir a esta gente del todo Que es nuestro objetivo Y esto entendiendo que ya está destruido Vamos a atacar al siguiente sistema Y eso, a nivel de edificios Pues no sabría muy bien qué meter Habría que hacer cositas de comida Por lo que veo Mira, además capacidad base estelar Esto nos viene de locos Ahora mismo Porque nos estamos pasando Y esto nos afectará Al su mantenimiento Aparentemente Vale, están bastante muertos estos tíos Pero necesitamos las... La flota de invasión Vale Estoy por dividirla Pero es que me están haciendo aquí más cosas Estos están aquí muertos del asco Vamos a traerlos Y estos que aguanten por aquí de momento ¿Sabes? Hasta que lleguen las frutillas Bueno, casi es más importante estos Que van a estar aquí creando tropas Deben tener aquí una base estelar Vamos a petarla Y nada Bueno, estamos ya casi bien De capacidad administrativa Nodos sinápticos Que se podrían mejorar Tengo que ver qué es lo que piden Eh... Pues... Vuestos de centinelas Vamos a meter uno Industrias civiles No, sinápticos Yo creo que con uno más Ya estaremos bien de... De extensión del imperio Vale Pues ahora ya paciencia Hasta que lleguen nuestros... Nuestra flota Y estos molaría petarles Solo por los... Por los lones, la verdad Estamos muy tochos Y estos los podemos destruir también Si queremos ¿Qué tal vamos de... De puntuación de crisis? 2.700 Vale, hay que llegar a 5.000 ahora, eh No sé si podemos empezar A recolectar materia oscura ya O tenemos que esperar un poco más Hmm... Que hay una vez de construcción y tal Vamos a mover esta flota Que no quiero aquí que me construyan más cosas Que algo es un rollo Vale, ya está bien a punto de llegar Nuestra flota de invasión Y se nos ha muerto un científico NP Voy a pillar al más joven He pillado uno random al final, chicos Soy sincero He pillado uno random Orden restaurada, ¿no? Al Zalvania Igual es un planeta mío Como tenemos tantos La verdad es que no lo sé Eh, había que empezar a vigilar lo de la comida Eh, chavales Hay que empezar a vigilar la comida Que estamos perdiendo muchísima, tío La... una barbaridad No sé si haciendo distritos O qué Pero... Se ha metido un distrito De comida un poco En varios sitios No sé cuánta gente de nuestra especie Tenemos ya Doscientos sesenta No te va ¿No? Está bastante bien Poco a poco Vale, ya llegan estos Vamos primero aquí a Esmadón Vale Voy a quitar esto un momento Astilleros A ver Ejércitos Esta es la que se está moviendo Vale, pues vamos a decir Que desembarquen aquí Tengo como varios, ¿no? Igual no me lo destruyeron Y se quedaron Y se quedó no sé dónde ¿Puedo juntar los rollo Aquí todos? No Algo más central Aquí Vamos a juntarlos por ahí Y luego las flotas Tenemos que recuperarlas Regenerarlas Un poco de todo Perfecto Ya hemos tomado este planeta Eh... Vamos Aquí ahora Ahora Hay una nave De... A ver Ah, vale Hay una nave de construcción No debería dar ningún problema No hay una ruta Vale Ahí no pueden Tienen que llegar estos Tío Qué puñeteras Están siendo La capacidad administrativa Menos... Mira que la hemos aumentado Pero será cuestión De que salgan Tropas seguramente Vale Y aquí tenemos que invadir Este planeta Vale Desembarcar ejércitos Ok Y ahora vamos Aquí Vale Ya con que invadamos Anong Yo creo que se acabó Que no hay nada más que hacer Vale Vamos a poner a este Por ejemplo Y podemos pillar Vale Podemos pillar Coste de construcción De edificios Y distritos Reducido Producción De un dron Complejo Créditos energéticos Mensuales Aumentan Vamos a pillar esto Si es que de créditos Mensuales Vamos bastante Bastante bien Eh... Y aquí ya se nos queda Una invasión Que es aquí Y yo creo que este Imperio Estará más que destruido A ver que no lo he seleccionado Bien Eh... Gong Vale Y con esto Debería estar más que Ganado todo No puedo bombardearlo Armagedón Daño masivo De ejércitos Planetas Y poblaciones Pero estoy bombardeando Ya Entiendo que sí ¿No? Si tiene pinta Que estoy bombardeando Vale Habilidad arqueológica Eh... Aumentada Hiperescudos Yo que sé Rendimiento De la estación De investigación Vale Nos lo estamos reventando Tío Que bien Vale Pues ahora Podríamos O fusionar Algunas flotas Pero también me interesa Tener varias flotas ¿Sabéis? Mira, mira, mira Como se la han funado Que pasada Tío Estamos en el cap De aleaciones También Eh... No sé ¿Puedo mejorar Mis... Mis bases estelares? Tenemos ya La fortaleza estelar Vamos a hacer Fortalezas estelares ¿No? Estos son todo Fondeaderos Y haremos más edificios Y cositas ¿Sabéis? ¿Qué es esto? Baja estabilidad Pero aquí no O sea que aquí no estamos cargando A todo el mundo Ah, y no nos ha destruido El imperio Sistema sin sondear What? Ah, no Es esto Vale, pues vamos a seguir Moviendo la flota Me había traído Me había traído Una flota más Estos Pero están aquí Aburridos Supongo Nada, tendrán algún planeta más Quizá por aquí No lo sé Tenemos que ir moviendo La nave científica También Ah, pero esto no está conectado Vale, vamos a traerla aquí Sí, porque esto no está conectado Y si nos vamos quedando Todo esto Pues habrá que hacer edificios Y cosas, ¿no? Habrá que sacar Alguna nave de construcción Esto sí hay que Volárnoslos Ahora Cuando terminemos esta guerra Vamos a traer aquí las flotas Vamos a volarnos a estos Y no sé Dónde estará el planeta Que les queda No quiero recursos De estos, tío Y no paran de intentar Vendérmelos Los cansinos Vale, pues espérate Esta flota Casi mejor La vamos a ir moviendo aquí ¿No? Tiene como más sentido Que por cómo está conectado Todo Pues Es que no creo yo Que les creía Ningún planeta O sea, va a ser raro Que tengan justo Alguno aquí Pero bueno Es posible Y nuestra capacidad Administrativa Hay que lo curar Vamos a ver Cuando acabemos esta guerra Como nos quedamos De puntuación Vale Y estos vamos a tener Que moverlos para aquí Porque va a haber algún planeta O sea, que se vayan moviendo Vale, estamos más o menos Bien de todo Salvo obviamente Comida O sea, eso me tranquiliza Bastante Y aquí Desempleo Vale Os vamos a poner Unos laboratorios De investigación Y unas refinerías De gas Venga Sí, tenemos que ir Haciendo edificios De estos, ¿no? Por sacar Por sacar Mejores recursos Empezar a sacar Mejores recursos Eso sería que matarlos También Las nubes Estas del vacío Estas son mis dos flotas Sí Vale Pues vamos a coger La flota tocha La de 10k Que es Esta Que la vamos a Traer aquí Vale El láser de radio X Superordenador De red de defensa Eso va a estar guapo Vamos a pillar el láser Primero El superordenador Ese ha de ser Una barbaridad Es que no puedo Colonizar nada Es que no paramos De expandirnos Mira que no me quería Quedar yo los planetas Pero bueno Espera Este planeta No es mío Este planeta No es mío Soy bobo Lo que les queda Es este planeta Hermano No me he enterado Tío No me he enterado Madre de Dios Nos queda Invadir este planeta Vale Estamos más o menos cerca Menos mal Y ahora perdemos Minerales Habitats Crucero Misiles Blindaje Vamos a sacar Milindajes Ya perdemos Minerales Bro Vale Ya que aquí Falta Cobijo Mira podemos ir Mejorando estos planetas De lujo Unos nodos Sinápticos Quiero hacer algo De minerales Donde podamos Y ojo que no ganamos Muchos Vamos a intentar asegurar Que ganemos minerales Sé que hay que especializar Los planetas Y eso idealmente Pero bueno Vale Tú aquí A Karobon Luego nos podemos ir expandiendo Alrededor de estos planetas Eso es lo bueno Y cuando invadamos esto Empezamos Atacamos a este Y lo conquistamos también Es que aquí ya digo Ya se me hacía raro Que tuviera algún planeta aquí O sea No tenía como mucho sentido Bueno estamos matando esta Por si acaso ¿No? Vale Cuidadores Nos faltan Artistas No nos faltarían caravaneros No pero tampoco son importantes Vale ¿Qué tal van estos? Que es nuestra flota Como más tocho Si perdemos minerales ¿Eh tío? Ojo a eso Vale Estos vamos a juntarlos Vale Y con estos Pues no podemos hacer mucho ¿No? ¿Qué es esto tío? Ah que habrán crecido Como los nativos ¿No? Eso será Vale Eh Ya lo hemos matado ¿No? No No lo hemos matado todavía Tienen que llegar estos tíos Eh ¿Qué iba a decir? Necesitamos como alguna nave De construcción Para ir rellenándolo todo ¿No? Plan Hacer edificios que no hemos hecho Y eso Se tendría que automatizar el El tema de las anomalías Chicos Que no sé muy bien Por qué no se puede Aquí les falta espacio Voy a hacer aquí algo de Habitam De De Alojamiento Ahí está Vale Y aquí ya sí que lo hemos matado ¿No? Sí Ya lo hemos matado Perfecto Vale Aquí vamos a pillar Producción de un drone complejo Rendimiento de estación minera Aumenta en un 20% Eso debería estar guapo Vale Aquí habría que hacer algún Alguna nave de construcción ¿No? Intentar ir Pillando todo esto A ver Estos que se vayan a reparar Que les va a venir bastante bien Vamos a mejorar la fortaleza estelar Y aquí vamos a meter más astilleros Creo es Queptilium Ok Esto vamos a mejorarlo también A ver Vamos a intentar hacer edificios En las Bases estelares Este astilleros está a muerte Tío La ciudad de la serie El último ¿No? Vamos a intentar Poner esto a tope Y aquí es que no sé muy bien Qué meter ya Vamos a meter Muelles de recursos Vale Este hay que mejorarlo también Esto lo estamos mejorando ya Pero es que algunos Pues no sé Muy bien qué meter ¿No? Vale Esto lo aceptamos Y aquí vamos a meter Fondeaderos ¿No? Creo que es lo suyo Bueno Lo que podamos ir haciendo Aquí más fondeaderos ¿Esto qué es? Colegio de arte Una oficina de logística naval Todo está a punto de mejorarse Si producimos muchísimas aleaciones Es una locura Vale Aquí más fondeaderos Y un centro de mando Yo qué sé Por poner algo Aquí más fondeaderos Y un silo de recursos Fondeaderos Y un muelle de agricultura Por ejemplo Entonces nos faltaba comida a muerte Y ahora son minerales Y aquí más fondeaderos ¿No? Y de estas casi nos podemos olvidar un poco Vale Lo que nos interesa Son los astilleros Vale Las hordes de rayos X Es que los hiperscudos Deben ser la polla ¿Eh, tío? Conductos de nube de rayos Vamos a sacar esto Por ejemplo Vale ¿Cómo estamos de puntuación? Crisis 3500 Vale Vamos a petar a estos Eh Estos se tienen que recuperar ¿No? Sí Escaro de cojones Y ahora hay que mejorarlos también Esto es un pedazo de astillero ¿No? Sí Está haciendo fortaleza estelar Casi podríamos haber priorizado El astillero primero Pero bueno Si van trabajando Vamos a esperar a que se ponga tocha esta flota Eh Incluso podríamos chetarlo un poco más Y vamos a invadir a estos Vale Esto lo hemos conseguido limpiar Por aquí tenía yo una nave de investigación ¿Verdad? Vale Pues que me sonde esto El sistema Vale Eh Signos de actividad Cirasiana Vamos a Investigar esto también Vale Y tenía por aquí otra nave De investigación Vamos a poner un científico Y que explore por ahí Porque tenemos como Nuevo territorio disponible Y no sé si tendré alguna más Por ahí Muerta Del asco Eh Una de científica Mira Pero esta está la atascada ¿No? Bueno Si le pongo un científico Va a hacer algo Se queda quieta Vale Pues la puedo poner en mi capital A ayudar en la investigación No puede llegar Puedo matarlo Vale Y vamos a meter aquí una Una propia nave de investigación Hombre Aquí podríamos meter defensas También ¿No? Vamos a meter eso Una nave de investigación Una nave científica Nos vamos a quedar sin minerales ¿Eh? Bueno Ahora compraremos A ver Comercio mensual Vamos a comprar Comprar 50 minerales Algo más ¿No? Vamos a comprar 144 Vale Mira Más espacios de edificio Bueno Esto en realidad Nos da igual ¿No? Capacidad naval Bueno Tenemos un montón De capacidad naval Eh Nos da igual Sacar más La verdad Mira esto lo han sacado Súper rápido Es que yo que sé Que pillar Investigación en sociedad Bueno Bastante caro ¿No? Pero bueno Así ya la tendremos Eh Bien ¿Cómo van estos? Pestilent swarm Vamos a mejorarlos Y Tienen Una capacidad De 130 O sea Que vamos a meter aquí Cosas a muerte Están Creando ¿No? Entiendo Vamos a sacar aquí Una nave de construcción Y vamos a intentar Poner esta flota A tope ¿Vale? Y atacaremos Al sindicato Este que le vamos A hacer polvo Espero Espero Y aquí deberíamos Sacar otra nave De construcción También la verdad Pero no tengo Ningún astillero ¿No? Tenemos Para una base Estelar más Vamos a sacarla aquí Y hacemos un astillero Así podemos sacar También flota Por esta zona Y aquí se está Haciendo La base Estelar La fortaleza Estelar Perdón Ya habrá que meter Más astilleros Vale Eh Mira Torpedos Blindados Y aquí Velocidad De sondeo Pero es que Este nos da igual ¿No? Superordenador De defensa Vamos a sacar esto Tío Que suena de puta madre Suena de puta madre Suena que vamos a tener Una flota Bastante Bastante Torda Eh Estos los podemos Mejorar También Vale Se van aquí Vamos a mejorarlos Ya a ponerlos Un poco A punto Si queremos Atacar a alguien Estos se han puesto Gordos También Si tuviéramos En algún momento Bien de Extensión del imperio Intendamos colonizar O hacer algo Por ahí Pero De momento No tienen muy buena pinta Voy a meter aquí Un distrito De estos Y aquí también Y aquí faltan edificios Puedo mejorar esto Y nos va a empezar Esto está bien Tío Además todo esto Nos produce capacidad Administrativa Meditaría Probablemente Minerales ¿No? Distritos energéticos Mensuales Vale Podríamos comprar Más quizá ¿No? Pero bueno En plan Más minerales Y aquí tenemos Primitivos Pero es que Estos han debido Crecer Tío Nos podríamos Avasallar Que eso es Puntuación También Vale De momento No hay como Más necesidad De espacio Vale Este ya se termina Vamos a meter Fortalezas Claro Están haciendo Cruceros ¿No? Y ahora se va a Mejorar Todo esto Claro Pero eso es que En cuanto Terminan de Mejorarse Ya se tienen Que mejorar Otra vez ¿Sabes? Es como Muy divertido Y este Está muerto De las Vamos a Mandarla A repararse También Y este Que se vaya A reparar También ¿No? O sea Cuando Buenamente Pueda Incluso Podríamos Fusionar Alguno ¿No? Pero bueno Vale Están haciendo Aquí los Astilleros Vamos a Meter otros Dos Y aquí Vamos a Poner que Salgan Con Experiencia Ahí está Experiencia Inicial De la Nave Y No sé Centro De mando O algo De esto Poner Alguna Cosa De estas Vale Este Es el Que Tenemos Que Crear Cosas Así Hacemos Por aquí Una Simuladores No Aquí Una Una De Construcción Esto Es lo Que Quiero Hacer Vale Y no sé Si habíamos Encontrado Algún Leviatán Tío Pero Molaría Ir a Por él Creo Que no Hemos Encontrado Ningún Leviatán En esta Partida O al Menos De Momento Estos Estos En cuanto Mejoren No sé No sé Qué Fuerza Vamos A Tener Pero Bastante Bestia Es que Es de 12 K Yo creo Que A un Leviatán Ahora Mismo Dándolo Todo Le Ganaríamos Esto Se sigue Haciendo Vamos a tener Aquí la Una de Construcción Vamos a Construir Todo Lo Que Podamos Por Aquí Estamos Perdiendo Electricidad Tengo Bastante Mineral Acumulador Si podemos Hacer Mejoras Efectivamente Todos Estos Son Nodos Sinápticos Quizá Me he Pasado Hacer Tío Quizá Me he Pasado Hacer Tío No sé Vamos A mejorar Alguno Son Carros O Que Tío Nos Faltan Paz Exóticos Hacemos Alguno Más Y Una Red Eléctrica En plan Habría Que Intentar Conseguir Energía Ahora Es Difícil Estar Bien De Todo En Este Juego Tío Me Me Dan A mi La Sensación Que Es Muy Difícil Estar Bien De Todo Vamos A hacer Aquí Las Construcciones Y Probablemente Nos Vengamos Aquí A Hacer Más Construcciones Bueno Aquí Habíamos Hecho Una Estación No No Había Mejor De Aquí Una A base Estelar Tío Aquí Vamos a Poner Un Astillero Nos Vuelven A humillar Tío A ver Si nos Humillan Tanto Supongo Que es Porque Creen Que Nos Ganan ¿No? O en Plan Igual Es Inseguridad Mía No Lo Sé Vale Entonces Este Ejército Como Veis Lo Podemos Volver A Mejorar Pero Lo que Quiero Hacer Es Empezar A Meterle Al Goto 8 En plan Vamos A sacar 4 Acorazados Dos Cruceros Y Unos Destructores Amenazantes Claro Esta Esta Nos Cuesta Mineral Es Cierto Igual No Debería Hacer Los Destructores Amenazantes Pero Bueno Hago Un Destructor Y Una Corvete A las Nuestras Aunque Yo creo Que nos Vamos A pasar Bastante El Límite Pero Bueno Esto Va A ser Más Lento No Se Por Probar Sabéis O sea Yo Que Se Si Esta Estación Al Final Es Una locura Tío Ahí Vamos A poner Lo De Ah Bueno Ya se Está Haciendo Los Simuladores De Combate Y tal Para que Empiecen Con Más Experiencia Pero Vamos A A Petarnos A Estos Pero Me Apetece Primero Ir A Por Esta Gente Bastante Fuerte Esto Que Estabamos Haciendo A Mejorar Los Gorkins Swarm Vale Nada Esto Los podemos Atacar Si queremos En realidad Vamos a esperar A que se terminen De hacer Las Naves A ver En cuanto Nos ponemos Es que Aquí puedes Estar Mejorando Y tal Toda la Vida En realidad Vale 280 448 O sea Nuestra capacidad Naval Yo creo Que es Una Es una Locura Lo que Pierdo Muchísima Energía Tío Pierdo Una Barbaridad De Energía Aquí voy A despejar La Barrera No Puedo Ya me Faltan Minerales Bueno No se Puede Tener Todo En Esta Vida Chicos Mientras Vayamos Bien A ver Si ganamos Luego Mucho Podemos Cancelar Alguna Cosa Pero Es cara La Destrucción La Destrucción Global Chicos Es lo que En realidad Tenemos un montonazo De nodos Sin ópticos Nexo Colmena Que guapo Estaríamos A punto De estar Bien de Extensión De Imperio Sabéis En realidad Vale Y hemos encontrado Un artefacto Irassiano Tío Let's go Ahorita Estaría bien Poner También Eso Eso Salvaría Un poco Nuestros Problemas Que tenemos De De Sacar Eh Población Producción De dron Complejo Aumento Y podemos Pillar Una Ventaja De Extensión La Quinta Tío Más Codificación Saqueador Más Capacidad Naval Y Límite De Mando De Flota Proyección De Fuerza Galáctica Vamos a Pillar Eso Yo Creo Capacidad De Base Estelar 5 Vigilancia Eterna Probativa Imperial Está Bien También Capacidad De Dictos Vamos A Pillar La Proyección De Fuerza Galáctica Parece Una locura Tío Tía Zablinigena Identificada Pues la Estudiaré En Algún Momento O sea Aquí Podría Hacer Alguna Mejora Tío Eso es O sea Molaría Hacer Los laboratorios Tío Pero estos Laboratorios Como empiezan A consumir Recursos Que no son Infinitos Rollo Los metales Exóticos Pues me echo Un pelín Para atrás Sinceramente Mejorando Mejorando diseño De naves Lentísimo La madre Que locuario Nada Vamos a atacar Ya ¿No? O esperamos A que se haga Esto Es que Algo que se haga Tendremos Otros edificios Hechos Ahí me falta Aquí Joder Perdemos Una barbaridad De energía Madre de Dios Tenía que hacerlo De que el mantenimiento De la flota Fuera Menor Pero mirad Se mejoran todas A lo bestia Tío Es que hay que mejorar Todo ¿No? En plan Si hemos sacado Los hiperscudos O algo así A ver Podemos vender Aleaciones A cambio de energía A ver Mercado Quiero Vender Aleaciones Vendemos Unas 100 Tío A ver Cuanto nos da Debería dar bastante Tío Las aleaciones Son super caras Ahora veremos Ahí está Nos da una barbaridad Pues mira Ya quedamos tan bien De aleaciones Tío Vamos a hacer eso Esto habría que mejorarlo También De forzarlo Ahí está Tío Venga 80% A ver cuánto pesa Esto 18k De fuerza Chavales Y no estamos En el límite De la flota Tío 18k Madre de dios Habría que Si estuvieramos En el límite Madre de dios En fin Vamos a atacar A estos Exigir tributo Decair la guerra Eliminarlos Vale Yo creo que solo tienen Este planeta Pero me molaría Petar como todas Sus bases Estelares Antes de Antes de destruirles ¿Sabéis? Va Estos Quiero petarlos Solo por ver Qué pasa Creo que nunca he petado A los maravos Estos Mercenarios Están tochos Se adaptan Un poco También A nuestras Necesidades Esos Que se Vayan Viniendo Este Está Dominado Vamos a intentar Apertar Todas las bases Estelares Antes de Invadirles Del todo Creo que En el momento En el que Les ocupe Yo creo que Ya Se rendirán Vale Tecnología Administrativa La ciudad La podríamos sacar También Vale Vale Esto lo hemos Limpiado También Vamos a dejar Esta flota Por aquí Para que no Creen cosas Vale Estos casi Los podríamos Dividir Y tal Mira Los super Ordenadores Red de defensa Investigar Tecnologías Automáticamente Gas de terraformación Influencia mensual Enviados disponibles Comida por granjeros Ahora estamos viendo Recursos Aparentemente Tiene una opción De rechazar En plan Por políticas Agresivo Ilustración De los nativos Interferencia Octina de guerra Guerrilla Despliegue rápido Vamos a poner Guerrilla Aquí Filosofía Guerra Guerras De restricción Posto Diplomática Beligerante Amigo Purga Permitida Presintientes Cazados Política De producción Este Inicial De las fronteras Vamos a poner Cerradas ¿O qué? Vamos a dejarlo Así de momento Vale Aquí vamos a pillar La plataforma De defensa Por ejemplo Y se forma El consejo Galáctico Ah Los titiriteros Se han dado La cara Que grande Vale Vamos a pillar A ver Nos quedan dos Adaptabilidad Trazo Descubrimiento Adaptabilidad ¿No? O sea Descubrimiento Sin más Una llamo Bueno Ahí Ahora podríamos Descubrir Cosas ¿No? Pero Estamos Farmeándonos Las Las bases Estelares Vale Ejército Clon Comida Por granjeros Vamos a sacar Más comida Tío Vale Estos voy a Dividirlos Es de la V En este Juego Tú aquí Tú aquí Voy a intentar Acelerar Esto Un poco Y después No sé Si irá Por esto Es que Me hace Como ilusión Especial Medirme Contra Alguien Más Fuerte ¿No? A ver Que luego Habrá Algún Imperio Muy Tocho No sé Que nos Puede Afectar El consejo Galáctico Entiendo Que Nos Entiendo Que Nos Van A Creer Joder Ya Sabéis Vale Venga Reminito Estaciones Mineras A ver Si nos Extraen Un poquito De Recursos Energéticos Y aquí Tendríamos Que hacer Cositas En verdad Vamos a Hacer Aquí Una De Construcción Vale Ya podemos Invadir Esto Sabasik Que aquí Creo que Hay un Portal ¿No? Vale Desembarcar Ejercitos Podríamos Haber Bombardeado Por ponernos Lo más Fácil Igual no ganamos Igual tienen muchas defensas Si no ganamos Han debido estar De hecho creo que Perdemos Retiramos Vale NP NP Vamos a No les puedo dar Repararlos ¿No? Vale No pasa nada Aquí en Old Albania Deberíamos Poder Reclutar Teníamos Que haberlo Debilitado Tío Si un poco Fail eso Pero bueno Vamos a Unir Estas flotas Y me apetece Muchísimo Ir a por Estos Tíos De verdad Igual no Les ganamos Yo creo que Si llevo Como mis Dos flotas Principales Y esta La llevamos Un poquito Más Tocha Yo creo Que ganamos Si o si ¿Sabes? No estoy Muy seguro Pero Podemos sacar Alguna Corazado Más O sea No sé Cuánto Ocupan Creo es Ocho Ocho Y el límite De esta flota El límite De esta flota Es de 150 O sea Tengo 20 en hueco Si tengo 20 en hueco O sea 8 y 8 Y un crucero Dos acorazados Y un crucero Puede estar divertido Tío Vale Aunque me está Dando un poco De palo Perder tantos Me está Me está dando un poco De palo Perder tantos Créditos Ahora mismo Chicos Y el tema Es que no sé Muy bien Que vender Puedo vender 50 de comida Vender comida 50 50 Vale Y algo más De aleaciones Vendemos 50 aleaciones Más Vale A ver Subsidios Agrícolas Instalaciones De alimentos Por ejemplo Y aquí Vamos a pillar El sexto mismo Vale Y estos Que se vengan aquí A invadir Le hemos liado Con esa invasión Tío Lástima Pero bueno Portar deshabilitado Tío Activación de portales Ahora hay que intentar Conseguir esto Vale Espero que con estos Salga bien ya La invasión Va No había nada Los hemos petado Perfecto Vale Pues Vamos a juntarlos Todos O sea No aquí Sino aquí Vale Generador de escudos Planetarios Por ejemplo Vamos a juntarlos Todos Y vamos a intentar Petarnos a esta gente Van a estar muy tochos Estos vamos A A Mejorarlos Estos también Los vamos a mejorar Que no sé Si estos Habrá que invadir Sus planetas O que habrá que hacer No sé si nos contarán Mucho tampoco Para Para algo Vale Estos pueden Mejorarse Y están a tope ¿No? Vale Entonces Este otro ejército Podemos intentar Llevarlo a tope También Es que más capacidad Naval ya nos da Un poquito igual La verdad Porque estamos Bien ya De administrativa Tío Eso mola Vale Esto en que esté Mejorado Estos están A 150 24Ks 24Ks Llevamos Vamos a hacer Una incursión Quiero verlo Y estos en cuanto Se mejoren Vamos a llevarlos De refuerzo Que Coño Son 6Ks En plan No es mucho Pero coño Está bien Vale Megaforjas De aleación Es que Por no sacar Las tochas En plan Pero las podemos Sacar ya En verdad Vale Esto se puede Reforzar O mejorar Lo mejoramos Primero 12Ks Son Que me gustaría Que las flotas Como que se desplazasen Más rápido Eso si que me gustaría Bastante Vale Y las estamos Reforzando También A ver que tal Nos va Quiero ver esta batalla Y ya dejaremos El capítulo de hoy Vale Se refuerzan Súper rápido Tío Está genial Que no nos da Para reforzar Las enteras Pero bueno ¿Cuánto tenemos aquí? Unos 15Ks Tío Vamos a mandarlos También Vale Se nos Ha muerto El almirante Vamos a poner A este otro Vale Pues vamos Allá Este ya nos dejaría Mejorarlo ¿Sabes? Flipas Se queda 2x3 Que locura Vale Seguimos sacando Cosas por aquí Todos los planetas Ganan un espacio De edificios extra Que locura Hay alguno Que tenga problemas De habitabilidad O algo De momento No Esperamos esta flota Está llegando Bastante rápido Vamos a mandar Las dos flotas juntas Yo creo que va a ser Lo suyo Viaje por portal Venga Así podemos ver Que coño hacen los portales Yo estoy bastante hype Por esto la verdad Necesitaremos tropas De invasión Necesitaremos tropas Para invadir Probablemente ¿No? Los vamos trayendo Igual Igual si Igual no Ahora veremos ¿Qué es lo que quieres? ¿Puedes parar ya Con esos infernales Chillidos? Que chillidos Vale Pues aquí tenemos Las dos flotas Chavales Están ambas En agresivo Vamos allá Vamos a seguirlas Quiero seguir a mi flota Principal mejor Uff Que hype Vaya pedazo de flotas Llevamos Que se ir destruyendo La galaxia No sé si esto nos contará Para la destrucción De la galaxia Espero que sí Y aquí estamos Uff Tienen cruceros Y tal Igual tenemos que retirarnos En un momento dado Uff Igual haríamos bien En retirarnos Ahora que les hemos Debilitado un poco Vale Si veo que me van a petar Esta flota La retiro De momento Vamos bien De momento Vamos bien Aunque Nos quedan muchas cosas Por tomar Tenemos que repararlos Antes de ir al siguiente Sistema seguro Eso sí Vale Traen otra flota Vale Más espacios De edificios Supongo Vale Bien Tenemos que traer Una nave de investigación A investigar Todo esto Chicos Vale Voy a sacarla Aquí Nadia científica Vale Creo que ganamos Sin problemas Ya O sea Ya quedan Solo unas Pequeñas bases Estelares Vale Quiero explorar Todo esto Tío A ver Que tecnologías Y que cosas Tienen No sé si vamos a tener Que invadir Ahora veremos Vale Aquí la tenemos Esta está disponible Y que haga No podemos alcanzarlo No hay ruta A ver Si puedes llegar aquí Yo creo que debería ser Capaz de Yo creo que debería ser Capaz de alcanzar Todo esto Vale Vamos a tener que ir a reparar Después de esto Me pregunto si me estarán hablando En plan si me dirán algo Vamos a intentar hablar con ellos ¿Escupe? Le podemos seguir pidiendo cosas ¿What? Vale Nos vuelven a humillar Pero yo creo que esta va a ser Ya la última vez que nos humillen Vamos a ir a por ellos Después de esto Por cierto Esto nos está dando cositas Yo creo que sí Tío Pues son un montón De bases estelares Aquí Eso son un montonazo De puntos Y a ver si pueden llegar La nave científica A esto Me va a rayar Que no llegue Y creo que Hay muchas cosas valiosas En plan Aquí habrá Mogollón de información O tendrán alguna tecnología Rara o algo así Sí Porque el sistema No es especialmente bueno No Pero ha sido una batalla Intensa ¿Eh tío? No hay ruta Para que la flota seleccionada Llegue el sistema Tío Supongo que es porque Hay cositas aquí todavía A ver ahora Nos venden Nos dan 2000 Por cuatro poblaciones Nada Prefiero a mis poblaciones Que nos estarán produciendo Cualquier cosa Que seguro que nos interesa Vale Pues a ver si ahora puede llegar Hombre al final Se ha quedado un sistema Bastante interesante Vale proyectos de investigación En el sistema Vale no sé si repararlos O atacar Es que repararlos Un poco arriesgado ¿Eh? O al menos mandar a las dos A reparar Voy a mandar a esta A reparar Vamos a mandar solo una La otra que aguante Un poco el sistema Y después atacamos A los dos Que nos quedan Mira límite de mando De flota Perfecto Este ya nos interesa más Casi si nos pudiéramos Permitir más flotas Así de tochas Pues ya estaría ¿No? Pero No es el caso Vale Apropiación Menos coste De reasentamiento O sea Supongo que estos Ya nos dan un poquito Igual ¿No? ¿Cómo se pilla La última Ventaja de ascensión? No parece que se vayan A mover ¿No? Podríamos Mandar la otra A repararse también Vale A ver ¿Qué nos encuentran? Cañón de riel Teje Tejido de regeneración De casco Y luego más puntos ¿No? Está decente Tío Está decente Vale De momento Estamos ganando recursos Vamos a intentar Acumular todos los que podamos Vale Estoy vigilando Que no haya problemas De habitabilidad O sea De alojamientos Vale ¿Qué tal va la flota? Está ya marchando Para allí Voy a mandar la otra También Voy a confiar En que no me vengan A atacar La orden Numística A ver ¿Qué tienen? Modelado de datos Numístico Una tecnología Nos regalan A cambio de energía Perfecto Más hitos energéticos Por los trabajos De puta madre ¿No? De puta madre Hermano No se me han dado A repararse ¿No? Sí Están ya viajando A ver Con la capacidad De flota aumentada Casi casi Le podemos meter Más gente a estos ¿No? Pero ya casi Está mal Se han robado Los caravaneros F Los astilleros De momento No voy a hacer Nada con ellos Vale Estos se están reparando ¿No? No, no eran albus Vale Vale Que se vaya a mejorar Y le sacamos Más flota ¿No? Los que nos han quitado Espíritu de corbetas Un crucero Vale Vale Efectivamente No se mueven Aquí Estos siguen haciendo Cositas Hemos sacado La ciudadela Tío Let's go Claro Están dando un montonazo De puntos ¿No? Vamos a toda leche En tecnología Tío Creo que somos Una superpotencia Vale Ha sido un poco pecho frío Esto ¿Sabéis? Mejorando Diseño de nave O sea No lo está mejorando Por algo ¿No? Que no te quiero vender Esto bro Astilleros El de albus Ah está creando Las naves Primero Vale 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 Bueno son tantas ¿No? Son unas cuantas Bueno es que se tienen Que mejorar Claro Ya que vamos Aprovechamos Y mejoramos Pregunto si serían Como más rentables En plan El mejorarlas Pero bueno Yo creo que veremos La destrucción De estos Tipos En el siguiente capítulo Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Nada más Nos vemos en el siguiente Chao Chao